Música 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 ¡Gracias! 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 El tiro libre de Pito Nada que hacer Para realizar El punto 17 en 18 Cuando Pinto Celana Retió la parte interna La curva que descide Miren esa pelota Como se va, volviendo allá en el ángulo Que toque exquisito para Pinto Celana Que llegó a 6 goles En esta apertura Deja, muy tirado De la izquierda Deja, pero no sale No le hagas Deja, muy tirado Y en esta apertura Deja, muy tirado Deja, muy tirado Deja, muy tirado You're slow to letting me go And I know this feeling also It's feeling in my bones I feel you in my bones You're looking out my windows You're slow to letting me go And I know this feeling also It's feeling in my bones